Estas son las 5 en el Wrestling Se reportó que Taya firmó con WWE aunque no se especificaron fechas ni montos La güera loca es aún reina de reinas y previo a estos rumores tuvo una historia en Impact Wrestling con la que tuvo que abandonar la empresa Bad Bunny se convirtió en el campeón 24-7, el intérprete caminó por los pasillos del Tropicana Field junto a Damien Priest Akira Tosawa rindió a Archer y en un descuido fue llevado a la cuenta Park Bunny El lado japonés del bracket de luchadoras que buscan el campeonato femenil de AEW tuvo sus ganadoras de octavos de final Emi Sakura, Aya Kong, Ryo Mizunami y Yuka Sakasaki pasaron a la etapa de cuartos de final Rich Swann retuvo el campeonato mundial de Impact Wrestling en el pago por evento No Surrender Tommy Dreamer no pudo con el monarca luego de dislocarse el dedo y acomodárselo en el mismo instante El ECW original se retirará temporalmente del ring Adam Cole rompió la sociedad de Undisputed Era Al final de NXT TakeOver Vengeance Day le dio una super kick a Finn Balor y Kylo Reilly En otro resultado MSK ganó el Dusty Rocks Classic Estas fueron las 5 noticias más importantes esta semana en el Wrestling Mundial Yo espero que estés viendo este programa RD Rudo número 18, 18 de febrero Espero que lo estés viendo con tu hermano mayor o con tu papá o quizás hasta con tu abuelito Estamos hablando de Tommy Dreamer, estamos hablando de Tommy Dreamer en el 2021 ¡Guau! Dijo el perro a la...